Buen día, les presento la fumigadora para trabajar con líquidos y polvos. Cuenta con un depósito de 14 litros y un motor de un caballo de potencia de dos tiempos. Acondicionarla para trabajar con líquidos es muy simple. Si tiene alguna duda, consulte el manual de usuario. Nos vamos a enfocar en el armado para trabajar el equipo con sólidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerde considerar las medidas de seguridad. El químico con el que vamos a trabajar puede ser nocivo para su salud. Ahora vamos a preparar el motor. Por ser de dos tiempos, es necesario mezclar la gasolina con el aceite. El equipo cuenta con un recipiente donde nos indica el nivel de gasolina y hasta donde el de aceite. Una vez mezclado, agitamos correctamente para vertirlo en el depósito del combustible. Comunicación de la gasolina. Acuérdida. Vamos a preparar el motor. Vamos a preparar el motor. Vamos a preparar el motor. Para alargar la vida de su equipo, consuma todo el combustible y limpie todos los residuos químicos de la máquina. Almacena en un lugar fresco y seco. Su amigo Tito Mendiola. ¡Gracias!